El abogado Manuel Urbina Lara dice que no se le ha notificado la suspensión de su licencia por parte del Poder Judicial. Detalló que seguirá denunciando las arbitrariedades del gobierno y las violaciones a los derechos humanos. A mí no me han notificado de esa supuesta resolución espuria, pero te voy a adelantar de que me tienes sin cuidado, no me da ni frío ni calor. Mi conocimiento, mi intelecto no me lo van a confiscar. Mi profesión de abogado puedo seguir ejerciendo, dando asesoría. A mí me llaman 200 personas diarias pidiéndome cita para que los asesore. Así que eso no me hace de mí, no me causa ningún daño. Tengo otras profesiones. Entonces yo no soy como esos vividores del Estado que dicen que la calle está dura. Yo no. Yo nunca he servido al Estado. Ni tampoco he tenido ningún nexo con el narcotráfico como lo tienen estos magistrados del Consejo de Carrera Judicial de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia suspende por un periodo de cinco años la licencia para que ejerza su profesión como abogado y notario. Esencialmente obedece a que venimos a una etapa decisiva y que ellos quieren tener a todos los rebeldes, a todas las personas que nos hemos opuesto, nos quieren tener de rodillas. Entonces es una forma de ablandarte. Ellos creen que con esa actitud te le vas a poner de rodillas y le vas a decir me equivoqué, perdóname. Ya no voy a seguir denunciando las barbaridades, todos los atropellos que se cometen aquí con el pueblo de Nicaragua. Pero se equivocaron. Nosotros somos de carrera larga. Nosotros no nos corremos al primer disparo. Nosotros somos gente fogeada y no le tememos a ningún criminal ni a ningún corrupto en este país. Si creen que nos vamos a ir al exilio, vamos a salir en carrera y vamos a dar nuestras propiedades para que nos las roben, están equivocados. Aquí vamos a morir en Nicaragua. Aquí nadie se va. Y como lo dije anteriormente, aquí todo el mundo está preso. Ellos también están presos. Los opresores también están presos en Nicaragua. No es solamente contra los abogados, contra toda persona, contra toda persona que plantea que en Nicaragua se ultraja la población, se violentan los derechos humanos, ya que se persigue, que se tortura. Es contra esas personas. No es solamente contra los abogados. Es contra todo aquel que alza su voz y dice aquí están matando al pueblo de Nicaragua. Aquí están torturando a los jóvenes, los están persiguiendo. Aquí están matando de hambre a este pueblo. Es contra eso. Jamás, jamás. Aquí están mi bandera. Aquí están los colores de mi bandera. Y como dice Landa Lagrera, por allá muero. Esta es mi bandera. Y nadie me la rebata y nadie me la quita. Esta es mi bandera. Y con ella me van a enterrar. Con ella me van a enterrar. Este es el segundo abogado que ha sido afectado. La primera en la lista fue la abogada defensora de derechos humanos, María Oviedo, que le suspendieron su licencia por seis meses.